¡Felicidades! Esta figura interactiva de Disney Infinity está conectada ahora a tu perfil. Te doy la bienvenida al portal de la Toy Box de Disney Infinity, tu base principal de operaciones. Desde aquí puedes acceder a las distintas partes de Disney Infinity. Los pequeños personajes que ves son los expertos de Disney Infinity conocidos como presentadores de la Toy Box. Todos los presentadores tienen una especialidad. Habla con ellos para conocer sus estilos específicos de juego. Podrás adquirir sus conocimientos expertos. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! Vamos a continuar un poquito más con Disney Infinity 3.0. Pero antes de meterme en los playset os dije que os iba a hacer una pequeña introducción de lo que es la Toy Box. A ver, tenéis un poquito de lío con el juego. Es normal si no lo pilláis mucho, si no lo tenéis. Es bastante complicadete, ¿vale? Hay muchas formas de jugar al Disney Infinity 3.0. Por un lado tenemos los playset y por el otro tenemos las Toy Box que es donde estamos en este momento. El primero, los playset. Digamos que son como juegos independientes basados en una historia o en una película. Por ejemplo, tenemos un playset de la nueva película de Star Wars, el Despertar de la Fuerza o el playset de Luke y Leia que está basada en la película original de Star Wars. Esos son algunos de los playset del 3.0. Luego hay muchísimos como en el 2.0 que tenéis el de Guardianes de la Galaxia basado en la película. Algunos de Marvel, de Vengadores, de Spider-Man. Y esos son lo que son los playset. Que son como juegos independientes. Y aparte también se compran independientemente del juego. Y luego tenemos las Toy Box. Las Toy Box digamos que son como minijuegos independientes que por un lado podemos crearla nosotros mismos. Que es lo que os voy a enseñar ahora, todo lo que nos van a ir explicando. Donde en esa Toy Box de creación propia podemos, yo que sé, construir ciudades, hacer circuitos, desafíos para la gente. Todo lo que queramos y lo que nos van a ir explicando a continuación. Y además esa Toy Box la podemos guardar en nuestro propio juego o compartirla con la comunidad. Que hay infinidades de niveles que la gente ha ido creando. Puedes crear de lo que sea, mezclar mundos, mezclar personajes, todo lo que queráis. Podéis hacerla en esa Toy Box de creación propia. Y luego están las otras Toy Box que se venden por separado, que cuestan muy poquito. Y digamos que son como minijuegos también basados en alguna historia. Por ejemplo, tenemos la Toy Box de Lilo y Stitch del 2.0. Que se trata de, ¿cómo era esto? De ir rescatando a patitos o algo así. O la de Mérida, que la tenéis subida en el canal por si le queréis echar un vistazo. Que tenéis que ir buscando los pasteles que habían robado los hermanos o algo así. Más o menos. O sea, que la Toy Box, por un lado, podemos crearla, guardarla en el juego o compartirla y hacer todo lo que queramos ahí. O las que se venden aparte, que son esas como las de Mérida, Lilo y Stitch, creo que hay otra de Guardiadas de la Galaxia. Que son, digamos, como minijuegos. Que tienen una trama, pero no tan cerrada como son los playset que están basados, ya os digo, en alguna serie, alguna película, etc. Esa es la diferencia que hay entre un playset y una Toy Box. También hay una novedad respecto a las ediciones anteriores. Este año lo que han hecho en el 3.0 es sacar una serie de expansiones de la Toy Box. Si habéis visto el unboxing que hice del 3.0, compré una de ellas, que era la de las carreras, que la vais a ver a continuación en pantalla. Y la otra es como una especie de batallas dentro de la Toy Box, donde podremos pelear con todos los personajes y figuras que hay en el Disney Infinity 3.0. Otra cosita que me habéis comentado antes de comenzar, los personajes, bueno, las figuras en este caso. No todas las figuras son compatibles con todos los playset. Con las Toy Box, sí, ahora os lo voy explicando, ¿vale? Los playset, como son tan cerrados, solo podremos jugar con unas determinadas figuras. Por ejemplo, ahora tenemos a Luke metido. Pues Luke solo es compatible con los playset de Star Wars. En el 3.0 lo que han hecho es que todas, todas, todas las figuras de Star Wars sean compatibles con todos los playset que hay de Star Wars. Si queréis más información, os podéis meter en la página de Disney Infinity 3.0 y ahí veis todos los playset que hay, todas las Toy Box que están ya creadas y podéis comprar aparte. O la compatibilidad de las figuras, ¿vale? Yo os lo recomiendo. Si tenéis alguna duda, meteros en la página web, porque ahí encontraréis toda la información. ¿Qué más? Luke, por ejemplo, no es compatible con los playset de Marvel. El nuevo que va a salir de Capitán América, que van a sacar una figura nueva que está bastante chula y evidentemente me haré con él. Es un nuevo, bueno, creo que es una Toy Box, no sé si es una Toy Box o playset, he mirado más bien poco. Pero, por ejemplo, Luke no podrá jugarse en ese playset. Y así sucesivamente con cada una de las figuras. Sí que son compatibles todas, todas las figuras en las Toy Box. O sea, aquí por ejemplo tenemos a Luke, pero si ponemos a Baymax del 2.0, que lo tengo ahí, también es compatible en las Toy Box y también podréis jugar en ella. Otra cosita. Las figuras del 3.0, cualquiera que sea, tanto de Marvel, Disney o Star Wars, no son compatibles con el juego 2.0 ni 1.0. De ahí digamos que sacan una rentabilidad Disney por esa parte, ¿vale? Porque de año en año que van sacando el juego, las figuras exclusivas de ese año, del 3.0 por ejemplo, no son compatibles con las anteriores versiones. Lo mismo pasa con las figuras del 2.0. No son compatibles en el 1.0 y así sucesivamente. Pero sí, tanto las del 1.0, como las del 2.0, como las del 3.0, podréis jugarla en las diferentes Toy Box. Y dicho toda esta parrafada que os acabo de meter, vamos a empezar con un poquito de la introducción de la Toy Box. Y vamos a ir viendo todo lo que podemos ir creando en nuestra propia Toy Box. Vamos a empezar con Miki. Hola Miki, ¿qué pasa? Vale, muy bien. Como veis tengo un poquito de nivel ya en look, porque he estado jugando antes, he estado enredando por aquí, pero quería grabarlo desde cero, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo se suben de nivel las figuras. Bueno, como nos ha dicho Miki, el portal es este, pero no voy a usarlo ahora porque, como lo veis ahí, tengo el playset puesto, ¿vale? Del de la revelación contra el imperio, pero no voy a jugar todavía, que quiero enseñar primero la Toy Box. Continuar en la Toy Box con el menú principal, así que vamos a continuar en la Toy Box para seguir explorándola. Vamos a ir con el de las carreras, que me mola aquí. Que me molan mucho las carreras en este juego. Este es el presentador de los vehículos. Él lo sabe todo sobre los vehículos. Si quieres hacer una prueba de conducción, súbete al coche resaltado. Sí, 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 nos vamos a subir, por supuesto, nos vamos a subir. Vamos a conducir. Mantenemos R2 para acelerar. L para maniobrar. ¡Ah! Me he metido de lo debo. Anda, mira, aquí tenemos un regalito. Perdonar es que se me ha ido la tele a la porra. Se me ha ido la tele a la porra y no he podido hacerlo. Mira, un regalito. Contiene un juguete sorpresa de la tienda de juguetes y te lo puedes quedar. Ahora nos irá explicando, ¿vale? A ver, para derrapar. ¡Yuu! Ahí está. ¡Uy, madre, uy, madre! ¡Socorro! Me estoy metiendo por donde no debo. Y vamos a acelerar aquí en un sitio abierto, por favor. Ahí está. ¡Uy, que estaba muy rápido, que estaba muy rápido! Y el giro a 180 R1. ¡Pum, pum! ¡Nunca más querrás hacer giros de tres puntos! Ahí está el turbo. ¡Uh! ¡Has aprendido los fundamentos básicos de la conducción! Sí, bueno, más o menos. Si tienes dudas sobre coches o helicópteros, habla con el presentador de los vehículos. ¡Va, Romero! Le tengo que coger mucha práctica a esto. Hace bloqueado el portal de aventuras en vehículos. Si tienes interés en conducir o pilotar, entra en este portal y que empiece la carrera. Vale. No voy a entrar porque simplemente os quiero mostrar todo lo que podéis hacer. Que si no se hace muy largo. Esto ya lo iré completando yo fuera de grabación. Pero os digo que os mola mucho. Luego al final del vídeo os enseño las naves de Star Wars, que están muy guays. Porque aquí mirad todo lo que podemos ir haciendo. Para encontrar un punto de interés, sigue el camino resaltado. Entonces esto lo voy a completar yo, que aparte nos dan trofeos. Venga, sigamos con lo siguiente. ¿Qué podemos ir haciendo? Sigamos con lo siguiente. Ole yo, eh. Ole yo. Este es el presentador de combates. Es un maestro que sabe derrotar a cualquier enemigo que encuentres en la Toy Box. Si quieres tener una preparación mejor para las próximas batallas, habla con él. ¿Te apetece luchar ahora mismo? Vamos a luchar. Rompe la caja para ver lo que hay. Ahí está. ¡Ah! ¡Enemigo! ¡Enemigo! No creo que seguramente... Parece ser que el presentador de combates necesita tu ayuda para otra cosa. ¡Uy! Empezaría antes de Navidad. Vale, un guerrero ha cogido la fuente de energía del portal de combate y se la ha llevado a ese lugar tan siniestro. Encuéntralo para recuperarla. Ok, pues tenemos que ir a recuperar eso. A ver, ¿dónde está la caja? Ahí tenemos el indicador. Me saldrán enemigos, evidentemente. Lo guay de Luke es que también tiene pistola. Aparte de que Skyward... ¡Eh! De Anakin tenía lo otro. Ahora os cuento también lo de las chispas. Esto, ¿para qué sirven? O sea... Los guardias de Aladdín... Contra un Jedi. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver. Tengo que llevar la fuente... ¡Eh! ¡Dios! ¡Joder, con la tele! ¡Se me está apagando y encendiendo! ¡Está toda loca! ¡No veo, tío! Vale. ¿Pero cuántos enemigos hay? Vale, ya está. ¿Me dejáis en paz, por favor? Sí. Vamos a llevar la fuente de alimentación. ¡Uy! ¿Qué le he dado antes a la fuerza? ¡Ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! La música de PSOE antes de Navidad. ¡Genial película! Vale, ¿otro portal desbloqueado? Genial. Un interminable ejército de enemigos espera a tu llegada en este portal. Muy bien, pues ya está. Ya tenemos también los combates. Y vamos a este señor. ¿Este quién es? No sé quién eres tú. Pero bueno, vamos a hablar contigo. La puerta de entrada a la calle principal. Tu puerta de entrada al arcade, al cine y a la sala de los héroes. ¿Al cine? Es el lugar para aprender más sobre la construcción en la toy box. ¿Tenemos cine? No lo sabía, tío. Puerta de los héroes. A ver, primero que tenemos aquí, al genio. Este es el presentador de la base. Él sabe todo lo necesario sobre las figuras y los power disks de Disney Infinity y todo lo demás que se puede poner en la base de Disney Infinity. Si tienes alguna pregunta sobre el uso de la base de Disney Infinity, pregúntale a él. Pues no tiene mucha complicación, chicos. A ver qué nos dice. ¿Qué es un playset? ¿Cómo voy a una toy box expansion? Vale, no debe ser muy difícil. ¿A quién nos lo explicará? Puede visitar los play sets de Disney Infinity para conocer los mundos y las historias de algunos de tus personajes favoritos de Disney, Star Wars, Marvel y Pixar. Visita un play set y simplemente coloca una pieza del play set en la base de Disney Infinity. Y ya está. No tiene más complicación, ¿eh? Ahí va. ¿Me ha salido este enemigo? ¡Adiós! ¡No pegues al genio! ¡Pobrecito! ¿Qué te ha hecho a ti el genio? ¿Eh? ¿Qué te ha hecho a ti? ¡Desgraciado! ¡Hombre, ya! ¡Ha aparecido de la nada! ¡Pobrecito! ¡Genio, estás bien! ¡Vaya leche la ha metido! Bueno, pues como ha explicado el genio, no es muy complicado, ¿vale? Aquí donde estáis, ¿veréis? Aquí tengo a Luke puesto en este momento en la base. Aquí es para el jugador 2. Y aquí, tanto los play sets como la toy box. Es que no hay mayor problema, ¿veis? Aquí tengo este. Que es el de la película original. Luego está el del... El del crepúsculo de la república. Que es el de Anna King. El de la serie esta nueva que sacaron. El de Inside Out, que también lo tengo y lo vais a ver. Y luego son las toy box. Que una de estas es la toy box especial. La de enfrentarse contra enemigos. Que no la tengo todavía comprada. Esta es la de las carreras. Una de estas será el nuevo del Marvel, que os digo. Y la otra no sé cuál será. Bueno, ya lo iremos descubriendo. Porque voy a adquirir todo. Todo de todo. Bueno, vamos a hablar con Pebito Grillo. Que nos va a presentar, yo creo, el cine. Esto no sé qué es. Vale, pues muy bien. No voy a meter, ¿vale? Yo voy a ir desbloqueando solo. Y a ver, el tío Gilito. Este es el presentador de la tienda de juguetes. Habla con él para saber cómo conseguir juguetes para tu toy box. Vale, genial. Te he dado chispas azules. Chispas azules. Cógelas. Son como dinero. Luego habla con el presentador si quieres gastarlas. Exactamente. A ver. En Disney Infinity, cada vez que derrotamos enemigos. O abrimos cajas y tal. Nos dan una serie de chispas. Estas concretamente, las chispas azules. Es como ha dicho el tío Gilito. Es como dinero. Que nos sirve para comprar diferentes elementos y accesorios. Para crear nuestra propia toy box. Os voy a enseñar un poquito la tienda de juguetes. Vale. Jodeme. No me he parado de dar chispas. A ver, ¿qué tiene en venta? Seguro que habrá millones de cosas. Te doy la bienvenida a la tienda de juguetes. Aquí puedes comprar juguetes, edificios, armas, personalizaciones y todo lo que hay en Disney Infinity. Cada artículo que compres aparecerá de inmediato en tu toy box. Ahí está. Lo has explicado muy clarito. Aquí en cada una de las carpetas, pues mirad. Aquí tenemos los diferentes temas que podemos usar. Que pueden ser tanto el suelo, las paredes y todo esto. A ver qué más tenemos. Los cielos aquí también. Que podemos ir cambiándolos. Madre mía. La tienda es muchísimo más grande que las de las anteriores ediciones. Madre mía. Fichas de decoración. Si es que habrá mil cosas aquí. Juguetes. Mirad. Puertas, edificios, de todo. Mirad. La tatua del Jack Skeleton. Es que aquí hay de todo. Por favor. Madre mía. Un estadio. Pelotas. Madre mía. Hay de todo aquí, ¿vale? Esto es lo que necesitamos. Para completar y crear nuestra propia toy box. Para ponerla chula, chula. En el Disney Infinity 2.0 hacían falta un millón de chispas. En este no sé cuánto hará. Pero yo en el 2 tengo ya unos 5 millones. 5 millones, ¿eh? Que se dice pronto. Con el truco de subir nivel a los personajes tengo un montón. Y ahí tenéis, ¿veis? Me dan chispas naranjas. Las chispas naranjas son para... Para subir el nivel de los personajes. Las lilas son para aumentar el poder especial. Que si veis a Luke arriba. Tiene como una especie de rayito. Ese es el poder especial que tiene Luke. Y se rellena con las chispas lilas. ¿Y qué más tenemos? Ah, y las chispas verdes. Que son para la vida. ¿Vale? No es mucha complicación, ¿eh? Hay mucha cosa. Pero luego ya... No os preocupéis que lo vais pillando pronto. Vamos a hablar con el de Tron. A ver qué me cuenta. ¿Vale? En el arcade puedes disfrutar de la Toybox con jugadores de Disney Infinity de todo el mundo. ¡Ah, genial! Modo online. Sí, señor. Ya era hora. Podemos jugar en las Toybox con más gente. Sí. Eso está muy bien. Eso está guay. Del Paraguay. ¿Me queda alguien más por aquí? Por hablar. Yo creo que no, ¿no? No, porque luego ya es ir completando. Aquí tenemos las diferentes puertas. Las de los héroes. Esta es la de... No sé si esta es de Marvel, yo creo. No sé. Pero bueno, como ya os digo, no me voy a meter que si no se hace muy largo el vídeo. Vamos a ir a otro presentador. Y aquí tenemos activadas más cositas con el castillo de Disney ahí al fondo. Vamos a hablar con Pulang. A ver qué me cuenta esta mujer. Los personajes de Disney Infinity tienen una gran variedad de movimientos y capacidades. Y necesitarás usarlos para completar este desafío. Ábrete paso hasta el tesoro. Madre mía, ¿te acoyaste ahí? ¡Hala! Hasta la torre esa. Con un nariz voy a subir ahí. Mirad, las chispas naranjas. Que son las que nos hacen subir de nivel al personaje. Pues nada, tendremos que ir ahí. Vale, ya que he hablado de los personajes, os voy a enseñar cómo subir de nivel a las distintas figuras. En esta versión es un poco diferente a la del 2.0 y al 1.0. Podemos acceder al árbol de habilidades desde el menú o en un aparatito que se nos activa. Ahora lo veréis en cuanto suma un poquito de nivel a look. Lo vais a ver y nos lo va a comentar. Pero es más fácil acceder desde el menú. Esta vez han cambiado el sistema separando las habilidades de los personajes en diferentes categorías. Aquí tenéis el de salud, las de fuerza, el cuerpo a cuerpo, habilidades a distancia. Y aquí un poquito del resumen del personaje. Lo que quiero seguir haciendo, que es lo que he estado haciendo con el 2.0. Es hacer un pequeño vídeo con las habilidades y ataques de los personajes. Si os metéis en la lista de reproducción del canal, tenéis algunos subidos ya del 2.0. Y lo quiero seguir haciendo con todas las figuras que tengo. Que ahora tengo... Estoy coleccionando todas, así que imaginaros. Bueno, de look le tengo subido... Ay, perdón, que me he pasado. Le tengo subido un poquito de fuerza. Digo, de salud. Y de que se recupere en el aire. Si me atacan, sale disparado el hombre. Y si le damos a la X, pues hace como una especie de voltereta y se recupera. Tengo subida también un poquito de fuerza. ¿Vale? Concentración de la fuerza, que es eso que veis como un rayito azul. Habilidades cuerpo a cuerpo. Le tengo subida la fuerza. Aumento de daño. Y habilidades a distancia para la pistola. ¿Vale? Para que tenga mejor puntería y ataque mejor. Y de momento no le tengo más subido. Porque solo estoy en nivel 4. Si no recuerdo mal, las figuras se pueden subir hasta el nivel 20. No sé si la habrán aumentado en el 3.0. Pero ya iremos viendo. Espero que no me salga mucho copyright. Porque la música de este juego salta con nada, ¿eh? A ver. Aquí. ¿Esto qué es? Da un salto doble. Salta sobre los raíles para deslizarte. Es como lo que veíamos en la intro del juego. ¡Upa! Vale, ya sé cómo llegar arriba. Ja, ja, ja. Antes no sabía cómo. Ahí está. Mirad. Subo de nivel. La presentadora de exploraciones tiene un desafío. Encuentra las cápsulas de chispas ocultas. Necesitarás diversos movimientos y capacidades para recogerlas todas. Madre mía. Bueno, no me voy a enrear en esto ahora. Porque si no... Woody, ¿qué nos cuentas tú, tío? Este es el presentador de aliados. Es un experto en reclutar aliados para que te sigan y ayuden por toda la toy box. El presentador tiene hambre. Necesitarás encontrar comida. ¿Tienes hambre, Woody? Mirad el tractor de Cars. Ja, ja, ja. Qué grande. Estos son los que se asustaban, ¿no? Míralo. Que no te quería asustar, hijo. Que no te quería asustar. Madre mía. Tenemos para aquí a los animales. Me huyen todos. Gran comienzo. Me huyen los animales. Esto es como una granja, ¿no? Así se hace. Un tomate, dos tomates. La tomatina. Falta poco. Al charco que voy. Ahora. Enhorabuena. Has desbloqueado el portal de aliados. Si deseas reclutar a un aliado o saber más sobre las ventajas de tener uno, entra en el portal de aliados. Vale. No vamos a entrar. Uy, chispas. Necesito chispas, muchas. Uy, este se ha quedado atascado. Te has quedado atascado. Ja, ja, ja. Vamos a hablar con Dinton, que seguro que es para activar el Mi Interior. O sea, la casa. Que también podemos modificarlas como tipo Sims o algo así. Conoce al mayordomo de la Toybox. Es un experto en crear hogares en la Toybox. Aquí está. La puerta que lleva a tu propio... Pero si es la de Blancanieves. Sigue al mayordomo y cruza esta puerta de la Toybox para ver tu nuevo hogar. Nada, esto lo grabaré en otro vídeo, ¿vale? Para que vayáis viendo mi progreso de cómo estoy diseñando mi casa. Porque la del dos quedó... Madre mía, qué mezcla de cosas. Quedó súper raro. Bueno, pues ya tenemos activados a todos los presentadores de la Toybox. Y luego ya es ir desarrollando cositas, ¿vale? Solo que voy a grabaros esta introducción para que veáis un poquito todo lo que podemos ir haciendo en nuestra propia Toybox. Ya os digo, en la comunidad hay niveles, pero miles de niveles. Y la gente se los curra, ¿eh? Es una auténtica pasada. Ya jugaré también algún nivel de la comunidad para que os reáis un poquito de mí. Pero bueno, primero quiero jugar los play sets, sobre todo los de Star Wars. Y el de Inside Out, que también le tengo muchas ganas. El presentador de los vehículos está preparado para enseñarte a pilotar una nave. Solo tienes que entrar para empezar. Sí, 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 sí. Las naves de Star Wars las podemos manejar. Sigue las señales en pantalla para pilotar la nave. Sigue las instrucciones en pantalla. Sigue las señales en pantalla para hacer giros rápidos. ¡Olé! ¡Oh, qué guay! Si tienes dudas sobre coches o helicópteros, habla con el presentador de los vehículos. ¡Mola mucho, mola mucho! Tengo unas ganas de coger esto en las naves. Va a ser guay, va a ser guay. ¡Olé! ¿Hais visto? ¡Olé! ¡Olé! Solo quería enseñaroslo, porque hay muchas cositas por hacer aquí. ¿Por qué me sigue el gato de la alicia en el país de las maravillas? ¡Deja de seguirme! Bueno, chicos, pues nada más por el momento. Quería grabaros este pequeño vídeo, como os he comentado, para que veáis todo lo que podemos hacer en la Toy Box. Así que nada más. El siguiente vídeo ya será el primer playset de Star Wars. Así que nos vemos por allí. Like si os ha gustado. Comentarios, todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Hasta luego! ¡Adiós, pajos! ¡Suscríbete al canal!